Hola a todos, en este vídeo vamos a ver dónde podemos encontrar el e-mail y número de serie en Infinix Note 30 Pro. Muy vale, pasamos a los ajustes y tenemos que entrar en la pestaña aquí, mi teléfono. Aquí tenemos el nombre. Aquí tenemos el número de compilación. Tenemos que pasar a More Information, no sé por qué es en inglés, pero pasamos aquí. Información del teléfono. Y tras eso, aquí tenemos dos números e-mail. Y ahora vamos a buscar por el número de serie. Y para encontrarlo, tenemos que pulsar el modelo aquí. Y después de eso nos va a aparecer el número de serie también. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.